hola qué tal te saluda a tu amigo esteban león y bueno alguna gente me preguntaba cómo se puede poner este tipo de anuncios que en realidad es una imagen pero es un link es un híbrido entre lo que se tiene de colocar un enlace para una fanpage y de colocar una simple foto bueno pues parece una simple foto pero tiene la característica de el link de una fanpage que cuando le doy clic no se abre la página si no se abre otra cosa entonces te voy a enseñar brevemente cómo se hace esto no es más que una imagen con meta redirect es algo que recientemente lo sacó su facebook esto se lo aprendí a look de peer play todo lo he escuchado de él no es que me lo estoy inventando yo pero yo te voy a explicar cómo es que se configura lo primero que necesitamos es lógicamente el código el código lo subes a tu servidor voy a hacer una copia de este código debajo de este vídeo te vas a encontrar un enlace para que te lo descargues voy a poner prueba demo entonces aquí que es lo que se configura bueno aquí en realidad esto he olvidado colocarlo vamos a poner aquí tenemos esto aquí es el título lo que aparece una fracción de segunda en la parte superior mientras actúa el red y no voy a entrar en detalle muchas de estas cosas estos de aquí lo que debes saber es que son los códigos del open graph de facebook y lo que necesitamos configurar aparte de aquí del esto es en la descripción aquí en el título más que la descripción la descripción la gente no lo va a haber mucho pero el título el título no lo van a ver por un minuto pero lo van a ver por un segundo entonces si quiere hacer un poco más metódico le pones ahí el título estoy aquí que ves con estos símbolos significa que está comentado este código de look de fp traffic y esto de aquí son algunas pruebas que he hecho en realidad esto aquí no tiene por qué mostrarse estas partes de aquí si es que quieres configurar la línea 8 la línea 9 esto aquí no hace falta lo que si la línea 13 eso es muy importante la imagen debe estar subida en tu propio hosting y aquí iría esa imagen esa imagen debe tener al menos unos 600 800 píxeles para que se pueda mostrar en tamaño completo y de ser una buena resolución y un aprobado aquí con unos 800 píxeles puedes ver aquí un cuadrado y qué más el título y esta parte aquí lo que veas que no se debe mostrar no hace falta cambiar lo que dice aquí el título no igual el título de acá y la imagen más que nada esas esas partes están las presentes las dimensiones que se llaman de unos 800 píxeles al menos sería genial y la siguiente parte de aquí este es el meta redirect es decir a la página hacia donde va a redireccionar esta imagen cuando ten clic aquí que se vaya a esta página lo tengo aquí configurado con unas variables de tracking y bueno vamos a poner aquí esta es prueba demo entonces vamos a poner prueba demo esto de quien no hace falta es un resultado de utm solamente es que tienes analytics y si es que sabes realmente cómo utilizar el analytics lo pones y no basta que pongas la página base a tu sitio y salvamos y ojo luego de esto tenemos que hacer un proceso que se llama pasarlo por el debugger primero que nada vamos a probar no listo si es que yo me voy aquí a esta ruta que es donde está el archivo y fíjate aparece demo test y enseguida me redirecciona a esta página ahora eso es en la url ahora qué pasa si es que yo me voy aquí y le pongo de esta manera voy a ponerlo por un momento en mi profile porque porque no quiero que se aparezca ante más gente sino solamente quiero ponerlo yo para lo cual voy a poner aquí y quiero verlo solo solamente yo está aquí esta imagen que como te digo tú tienes que subirla previamente y la pones en publicar pero vamos a buscar en este momento otra imagen para que veas que es lo que pasa vamos a poner por ejemplo te explico brevemente cómo funciona esto tienes que ir a que la parte de imágenes perdón en la parte de herramientas bueno la palabra instagram está de más si es que vas a buscar fotos pero bueno vamos a ver unas fotos de bebés y aquí en el tamaño mayor que 800 por 600 entonces con eso me filtra algunas imágenes y voy a poner esta solamente para efectos de prueba lo que hago es ir a ver la imagen esta imagen la voy a subir a mi hosting dice que está completo lo cierro aquí lo refresco copio esta imagen y le voy a probar esta url ahí tienes esta es la imagen y voy a cambiarlo aquí en el código y esta parte de aquí le voy a poner le voy a poner ojo aquí voy a ir con http los puntos barra barra ponemos save entonces aquí recuerda como se llamaba prueba demo vamos aquí prueba demo y está funcionando muy bien pero vamos aquí a la parte del código que es la parte que nos interesa salimos y refrescamos para que se vaya eso cargar de nuevo listo entonces fíjate aquí lo que está pasando hay una cosa que se llama caché y me está leyendo justo lo del archivo pasado o es más si es que el archivo hubiese sido completamente nuevo sin ninguna imagen es muy probable que aquí te aparezca un error o algo de esto o no cargue bien la imagen para esto vamos a Y al Facebook Debugger. Lo ponemos aquí en la barra del navegador o en Google directamente. Facebook Debugger. Es una herramienta que nos va a permitir corregir estos enlaces. Y hacerle que lea nuevamente y elimine la caché. Ponemos aquí depurar. Hay cosas que se deben corregir. Me sale esta imagen aquí. Digo volver a extraer. Me sale aquí un error. Voy a poner nuevamente en volver a extraer. Y fíjate ya me sale la imagen correcta. De tal manera que esta herramienta de aquí me ha permitido que Facebook lea nuevamente la URL. Entonces me dirijo nuevamente acá. Y voy a poner en eliminar. Vamos a ver. Voy a cargar nuevamente. Cargar nuevamente. Y aquí está. Es la misma URL. Y ahora tiene la foto de un bebé. La voy a poner para publicarla. Para verla solo yo. Esto aquí no hace falta una vez que carga la vista previa. Pones en publicar. Y le damos clic. Y fíjate lo que pasa. Funciona perfectamente. ¿Por qué digo que es un híbrido entre las dos cosas? Por ejemplo. La primera forma de publicar esto sería con una foto. Por ejemplo. Dar clic aquí. Pero el momento que yo doy clic aquí. Lo que se abre es la foto. Fíjate entonces esta diferencia. Y la otra forma es con. Con una página. O sea. Tú puedes poner aquí. Una página web. Por ejemplo. Fíjate cómo aparece. Esta es la forma característica de poner una página. Esto es bueno con la imagen. Es muy pequeña. Pero cuando la imagen es grande. Te va a aparecer la descripción. El título. La foto. Y eso es algo que no se puede editar. Entonces. Con esta imagen de aquí. Con esta forma que te acabo de indicar. Vas a poder lograrlo. Y esto genera muchos más clics. Mucha más interacción. Y es algo que está in. En este momento. Y es totalmente válido. Es white hat. No es que Facebook va a banear. Nada de eso. De los propios reviews de Look. Que ha dicho que. Puede correr campañas con eso. Y no hay ningún problema. Entonces. Te dejo este pequeño truco. Si es que estás corriendo. Por ejemplo. A Shopify. Y quieres correr. Con este tipo de. De anuncios. Para cada producto. Vas a necesitar. Un archivo. Similar a este. Espero que te haya gustado. De este video. Y bueno. Te invito. A que te registres. En Instagram.com. Raya media. Click aquí. Punto com. Repito. Instagram.com. Raya media. Click aquí. Punto com. Donde vas a aprender. Algunos trucos. Bastante. Bastante. Interesantes. Si. Sobre todo. Con Instagram. Y aplicado. A varios negocios. Tanto online. Como offline. Dale una mirada. A este curso. Y estoy seguro. Que te va a gustar. Se despide de ti. Tu amigo. Esteban León.